Buen día. Un saludo para ustedes, para el equipo y para la audiencia. La verdad que estamos en esa etapa de la cursada que decís que se termine todo. Que se termine ya está. Que se terminen los trabajos. ¿No le está pasando a usted lo que le conté fuera de aire? Que uno se levanta a la mañana y está pensando en la siesta. Sí. El ejemplo que me dio usted también es increíble. Me dice, Juan, es como cuando estás comiendo al mediodía y ya estás pensando que vas a comer anoche. Claro, me dice, Juan, es más o menos así, ¿viste? Está cortando la milanesa al mediodía y te dice, che, ¿qué vamos a comer anoche? ¿Esto va a quedar para anoche o ya vamos pensando qué comemos? Es de precavido, pero también de muy precavido. Ay, Dios, entre la comida, la siesta, la mañana, el trabajo y los niños. Yo me estoy volviendo loca, no veo las horas que termine el año. Pero bueno, todavía no terminó el año y hay mucho para hablar de nuestra universidad. Comentanos, Juan. Exactamente, bueno, todos los que vivimos acá en la provincia sabemos que las temperaturas y el sol pegan fuerte. Y bueno, eso también repercute mucho sobre lo que es la salud y la piel. Así que estamos en contacto con la doctora Daniela Belmont, quien es dermatóloga del Hospital Universitario Virgen de Fátima, con quien vamos a estar hablando sobre qué efectos tiene el sol en la piel, cuáles son por ahí los daños más frecuentes que puede generar y a la vez también cómo cuidarnos del sol. Así que primero le damos la bienvenida a la doctora Daniela Belmont. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, le agradecemos el tiempo que le está prestando a nuestro multimedia. Consultar en primera instancia, primero enfocándonos en lo que es el sol y los efectos que genera la piel. ¿Cuáles son los daños más frecuentes que puede generar? Bien. Nosotros sabemos que el sol emite dos tipos de radiaciones ultravioletas, rayos invisibles que nosotros no vemos y que entran, por supuesto, llegan a la superficie de la Tierra y que entran en la piel en capas profundas. Entonces, esto puede provocar un daño agudo que es en poco tiempo y un daño crónico que es después de muchos años de radiación. El daño agudo básicamente es la quemadura solar. Y el daño crónico son todas las enfermedades que van a aparecer en la piel después de muchos años de radiación. Por eso es que nosotros vemos los cánceres de piel, por ejemplo, el carcinoma vasocelular, que es el asociado frecuentemente a la radiación, lo vemos en personas más grandes. ¿Por qué? Porque durante muchos años de su vida han acumulado radiación. Entonces, lo más común que nosotros vemos después del verano en los niños, en los jóvenes y en los adultos son las quemaduras. Eso deja una huella en la piel que es un riesgo para lesiones a futuro también. Bien. Y sabiendo esto, ¿cuál es el cuidado más, podríamos decir, que más cubre estos daños? Bien. La radiación no es igual durante todo el día, ¿sí? Es mayor en algunos horarios, entre las 11 de la mañana y las 4 y media de la tarde es cuando tenemos el mayor índice de radiación. Ahí estaba escuchando también lo que mencionaban del clima. El clima también tiene algunas injerencias en la radiación. Esto, por ejemplo, que hoy mencionaban que estaba parcialmente nublado. Mis pacientes por ahí me dicen, bueno, hoy está nublado, no hay sol, no me hace mal, no hace falta que use un protector. Y tenemos que tener en cuenta que la radiación pasa a la nube, por eso nos quemamos los días nublados. La radiación tipo A pasa a los vidrios, por eso es que uno también se quema dentro de un auto. Entonces, los factores climáticos pueden influir muchísimo. El único día que baja muchísimo la radiación es el día de lluvia, que no son muchos, lamentablemente, pero bueno, tener en cuenta entonces, hay horarios de radiación pico, que esas son las que tenemos mayor riesgo. Doctora, ¿cómo le va? Andrés, la salud. Bien. Hola, Andrés, ¿qué tal? Viste, muchas veces se dice esto justamente, de que los días de nublado es el día que más te quemas. ¿O es eso pensamos? ¿Porque nos descuidamos e igualmente nos cuidamos? ¿O efectivamente los rayos del sol pegan más cuando está por encima de la nube? No, yo creo que es porque tenemos menos conciencia de la exposición al sol que tenemos. Cuando está despejado, la radiación es mayor, ¿sí? Pero yo creo que nos descuidamos más un día nublado. ¿Y cómo hacemos ahora? Porque también los rayos del sol dicen que la vitamina D es necesaria, que tengamos cierta exposición. ¿Cómo hacemos para cuidarnos y al mismo tiempo también tener ese ratito de sol todos los días? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque siempre es una duda que tienen los pacientes cuando me dicen, bueno, si yo me pongo el protector y me cuido del sol, ¿cómo sintetizo mi vitamina D? Nosotros para sintetizar vitamina D con 15 minutos de toma de sol es suficiente. Entonces, 15 minutos es suficiente y no en horarios pico, ¿sí? Hay otros beneficios que tiene el sol. Por ejemplo, en los pacientes que tienen psoriasis, ellos tienen indicación de tomar un poco de sol. Entonces, podemos 15 minutos y en horarios no pico. Es decir, antes de las 11 de la mañana y después de las 5 de la tarde. Bien, perfecto. Y ahí sintetizan su vitamina, estamos saludables y además que nos protegemos de la radiación. Y en la cuestión de que se viene justamente el verano, calores, una cosa es el cuidado que tenemos todos los días de usar protector solar, justamente todos los días. Me levanto y antes de salir, protector solar porque vamos a estar expuestos seguramente aunque sea un ratito y lastima el sol. Ese consejo es, ¿cada cuánto me tengo que poner protector solar todos los días? Ahora, cuando empiezan los calores fuertes. Bien. La duración de un protector solar es cada 4 horas, ¿sí? Antes que se cumplen esas 4 horas, yo ya debo renovar mi protector. Por eso es que siempre recomendamos, si vamos a salir, si tenemos que estar muchas horas fuera de casa, llevarlo con nosotros porque si uno no lo renueva, esa protección ya no existe más sobre la piel, ¿sí? Bien. Hay otra cuestión que es el número. ¿Qué protector es el ideal para nuestra piel, ¿sí? Entonces, para un concepto claro y conciso, cuanto más clara es la piel, más alto debería ser el número de protector solar, ¿sí? Las personas de piel más clara se queman fácilmente y no se broncean. Y las personas de piel más oscura se broncean más fácilmente, pero se queman con dificultad. Por eso, piel más clara, protector más alto. Piel más oscura, podemos usar protectores un poco más bajos. ¿Y qué pantallas? Para hacer con números, más o menos, ¿qué nivel de pantallas es el que se recomienda? Entre tres, menos de 25, 25 o menos es baja. Bien. Tiene que ser para una persona que es muy, muy, muy morocha, muy oscura de piel, ¿sí? Fíjense que hay muchos maquillajes que traen factores 15 y 25 y por ahí uno piensa que está protegido y realmente no lo es. Por eso, esos productos no sirven para protegerse del sol. Bien. ¿Y el pantalla 90 existe? ¿Cincuenta? Claro, el 50 más o menos, porque yo veo algunos que dicen pantalla 90. ¿Existe eso, doctora? Es un medio de sombra directamente. Entre 30 y 50 son protecciones ya altas y de 50 hacia arriba ya consideramos las protecciones muy altas. Es decir, que si yo me pongo un protector 50, voy a estar muy protegida al igual que unos 65. ¿Por qué? Porque están de los grupos de los factores ya muy altos. Claro. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Y justamente eso, ¿no? A ver, el uso que uno... ¿Cómo le va, doctora? Buen día, Yelen, la salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El uso diario del protector solar, esto me parece muy importante, lo usamos cada cuatro horas. Pero también está la duda de, bueno, yo llego a casa y estoy dentro de casa, ¿no me tengo que poner el protector solar o únicamente cuando estoy expuesta al sol? ¿O voy cumpliendo cada cuatro horas durante todo el día? Bueno, eso tiene... Te puedo decir que depende, ¿sí? Si yo tengo ventanales grandes en mi casa... Bien. Recuerda que yo les dije recién que la radiación tipo A atraviesa el vidrio. Sí. Si yo tengo ventanales, si yo estoy tomando mate en una galería y me da el reflejo del sol, ¿sí? Bien. En esos casos, sí. Bien, perfecto. Si yo estoy encerrado, no hay luz solar dentro de mi casa, es toda luz artificial, bueno, no lo necesitamos en ese momento. Tengo una gran duda en cuanto a las capas que nos ponemos, porque tenemos como cinco capas. Crema, por una cuestión de crema corporal, por una cuestión de hidratación, crema hidratante. Protector solar y repelente. Que nos pongamos tanto encima. Primero, ¿tiene efecto? Segundo, ¿nos hace daño? ¿Está bien visto? ¿Está recomendado esto que le acabo de decir? Que son tres cuestiones, creo que fundamentales, más en esta provincia. Bueno, sabemos que el protector dura cuatro horas. Les cuento que los repelentes también, por eso el que se pone repelente para irse a dormir y no entiende por qué amanece todo picado por mosquitos, les cuento, los repelentes cada cuatro horas también pierden efecto, ¿sí? Pero los podemos usar durante el día. Bueno, sabiendo que un protector o un repelente duran cada cuatro horas, entre medio de eso, de ese horario, ¿yo puedo estar colocando otro producto sin problema? Sí. Hay una cuestión de la textura de los productos que nosotros usamos. Ustedes saben de que las cremas son muy pesadas, muy densas, muy oleosas, muy grasosas, y eso aporta sensación de oclusión en la piel, como tapado, ¿sí? Claro. Y son muy cálidas, como la rioja, nos hacen transpirar, la verdad que no caen bien. Entonces, si uno va a colocarse una hidratación entre medio del protector solar o en algún otro momento del día, siempre elegir las emulsiones, las texturas bien, bien líquidas para que se absorban fácil en la piel y no den esta sensación de pesadez que tanto nos incomoda. Lo mismo los protectores, que en una época se hicieron esa mala fama de que son feos, que son pegotes, que se nos meten en los ojos, que a los hombres no les gusta usar porque les dicen qué tenerse en la cara. Bueno, eso ya no existe más. Si ustedes acostumbran a usar protector, sabrán, y si no les cuento, de que vienen mucha variedad de protectores, muy lindos, muy lindos de textura, hasta algunos con color que nos hacen que realmente nos guste y podamos usarlo tantas veces en el día como es que lo necesitamos. Bien. Otra cosa que quería consultarle también que nos preocupa mucho cuando llega el calor, ¿no? Y el sol que nos pega fuerte en nuestra provincia, los niños, ¿no? ¿Cómo es el uno más grande puede llevar, digamos, la costumbre del protector cada cuatro horas, de no exponerse cuando el sol es más fuerte? Pero, ¿cómo se hace con el niño, el protector solar, la pileta, la siesta? Si tienen actividades también, ya se aproximan los campamentos, ¿cómo los cuidamos? Bien. El protector solar, siempre. Vienen para niños hipoalergénicos, que hay que ponerlos siempre en zonas expuestas. ¿Qué es una expuesta? ¿Dónde me da el sol? Es la cara, es el cuello, son los brazos, ¿sí? Bien. Por ahí los niños mucho no les gusta ponerse protector, vienen a unos en aerosoles que uno como que los rocía y fácilmente se aplican sobre la piel. Otra recomendación, viene ropa con protección UV, que no sé si las habrán visto, que vienen como tipo camisetitas y mallas con protección. Bueno, eso es muy útil para que uno pueda disfrutar de estar al aire libre y los niños no se quemen. Y las recomendaciones en general para cuando uno va a tener una actividad al aire libre es, primero, tratar de evitar las horas pico, ¿sí? Que son estas que dijimos, entre las once y las cuatro y media de la tarde. Bien. Buscar la sombra, ¿sí? Usar sombrero. ¿Qué pasa con el sombrero y la gorra? La gorra tiene una visera que nos permite una protección hasta la altura de los ojos, ¿sí? Pero no más abajo en lo que es mejillas, mentón. Entonces, si podemos usar sombreros de ala ancha, mejor. Los pilús, los niños, es mucho mejor que las gorras, ¿sí? Entonces, tenemos el protector cada cuatro horas, no exponernos las horas pico, buscar la sombra, usar esta ropa UV que les decía, podemos usar sombrillas o paraguas que gratamente he visto muchos estudiantes cuando caminan hacia la universidad que ya van con paraguas para protegerse el sol. Es que ese camino es duro. Ese camino es duro. Claro, es largo el camino para la entrada de la universidad, claro. Ese camino es durísimo. Es largo, es largo, sí. No sé si alguna vez han visto que van con paraguas. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo usan para tener, protegerse el sol, y tener sombra y eso funciona como filtro del UV. Bien. Me sorprendí gratamente cuando las vi a los estudiantes que tienen tanta conciencia, ¿no? Gente tan joven que les queda tantos años de vida y tantos años de radiación ultravioleta que tengan la conciencia de cuidar la piel, ¿sí? Bien. Bien. ¿Qué otro más? Bueno, creo que esos son los básicos, ¿no? Las horas pico son las que más radiación tienen, los rayos caen perpendicular a la superficie de la tierra y es cuando más riesgo tenemos, como les decía, en lo agudo de las quemaduras y con el transcurso del tiempo con el cáncer de piel que es lo más grave. Antes del cáncer de piel también tenemos un montón de enfermedades por radiación y recordar, cuidar muchísimo a los niños. Esas quemaduras que tienen en la infancia dejan una huella que es en el futuro un riesgo extra para el cáncer de piel también. Bien. Y la gente que asiste al hospital y hace la consulta, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes o los casos también más frecuentes que se presentan ahí en el hospital? Bueno, nosotros en el hospital no solamente recibimos a pacientes de la capital sino que viajan del interior a asistirse y te puedo decir de que tanto en las personas mayores y sobre todo las del interior, no quiero decir que en la Rioja Capital, no, pero en el interior vemos muchísimos casos de cáncer de piel. Esto tiene que ver por las actividades del aire libre porque si se dedican a los trabajos en el campo sin la protección adecuada hemos visto muchísimos casos de cánceres de piel y algunos muy avanzados lamentablemente. Esa es una de las consultas muy frecuentes como les digo en personas adultos mayores que ya han tenido muchos años de radiación. Una consulta muy frecuente o tal vez una duda muy frecuente que nos plantean en general es esto del uso del protector que muchas personas piensan bueno, me lo pongo a la mañana y ya estoy listo protegido durante todo el día y eso es una aclaración importante que siempre les menciono porque no es así entonces uno por ahí hace actividades y piensa que tiene una protección que realmente no tiene. Y bueno, después recibimos patologías de todo tipo ¿no? Patologías de piel hay muchísimas fíjense que es un órgano tan expuesto que puede enfermarse por enfermedades propias de la misma piel como de tantos factores externos que nos dañan ¿verdad? Así como enfermedades internas que también las podemos manifestar y ver a través de la piel así que consultas de todo tipo pero bueno sí que sepan de que hay una alta prevalencia del cáncer de piel en estas zonas donde hay tanto índice de radiación ultravioleta. Muy bien doctora recordemos doctora antes de cerrar los horarios en los que se atiende en el consultorio justamente para todos aquellos que tengan algún tipo de consulta en especial Perfecto en el hospital Virgen María de Fátima todos los días lunes a la mañana a la siesta y a la tarde estamos atendiendo en el consultorio de dermatología la consulta es sin costo de todas formas se reciben pacientes sin obra social y con obras sociales así que los invitamos a que puedan asistir para hacer sus controles sus consultas y sus tratamientos también recordarles que en el caso de que bueno de que haya pacientes con cánceres de piel o que detectemos lesiones sospechosas contamos con un equipo conformado también por cirujanos y por anatomopatólogos por los cuales si en el consultorio yo detecto un cáncer de piel o una patología altamente sospechosa en el mismo hospital podemos hacer la extracción y posteriormente a ello el mismo hospital le va a entregar el resultado de su biopsia así que los invitamos a todos para que puedan asistir y sacarnos todas las dudas Perfecto doctora la verdad que es información muy importante como usted lo dice para todos los que transitamos la universidad y para todos los que tenemos nuestras actividades y lo hacemos a los rayos del sol así que le agradecemos y bueno gracias por darnos esta información tan importante y por pasarse por nuestro multimedia Gracias a ustedes por invitarme y bueno espero que haber sido clara no sé si les quedó alguna duda o alguna consulta Perdón por tantas consultas Claro perdón por tantas consultas pero bueno todos los años nos parece muy importante cuando llega el calor el sol fuerte que ya estamos acostumbrados pero que también hay que tomar conciencia de que hay que cuidarse que cuidar la piel así que nos pareció importante hablar con usted seguramente si tenemos alguna consulta en estos días vamos a volver a molestarla para charlar un ratito Perfecto Enfermedades de piel hay muchísimas muchísimas las podemos ver las podemos tocar así que imagínense lo importante que es de todo tipo de patologías podemos charlar así que cuando me quieran invitar estaré dispuesta para conversar con ustedes Igualmente Gracias doctora que tenga un lindo día hasta luego Igualmente Adiós Bueno ahí está estábamos hablando bueno llegó el calorcito ya empezamos a ver también lo decía la doctora hablamos cuando ya el sol en el calorcito